Buenas tardes a todos los pobladores de la comunidad de San Sebastián Bachajón. Aquí estamos nosotros el comandante regional Melquiade Simón Santiago de la Policía Comunitaria y su servidor Pablo Guzmán Hernández, coordinador regional de la Policía Comunitaria. Nos hemos enterado de que tienen algunos detenidos. Entiendo que por defender sus tierras, su ejido, ya que quieren construir un corredor turístico, creemos nosotros que instalaciones, corredores turísticos serían fabulosos, ¿verdad? Que el gobierno los construyeran si es que es para ellos, si es que los van a administrar ellos. Tal vez haya deseos de que los pueblos, las comunidades progresen y se beneficien de sus recursos naturales, de su territorio. Si esto fuera así, lo aplaudiríamos. Pero al parecer que los intereses que quieren iniciar sus negocios ahí, pues son los intereses de grandes empresarios, que en todo caso serían ellos quienes administrarían y se llevarían los beneficios, las riquezas. En eso no estaríamos de acuerdo nosotros en la Policía Comunitaria, como tampoco estamos de acuerdo en que unas mineras en nuestro estado de Guerrero, precisamente en nuestro territorio comunitario, quieran sacar la plata y el oro de nuestro territorio. Dicen que nos van a llevar la riqueza, pues es obvio que lo que quieren es llevarse la riqueza. Creemos que los pueblos, los pueblos originarios, todas las comunidades en cualquier parte de nuestra patria, deben de luchar por beneficiarse ellos mismos, ¿verdad?, de sus recursos naturales. Nuestro saludo de todo corazón, nuestra solidaridad y nuestra exigencia a que se respete el derecho de los pobladores de San Sebastián Bachajón. Saludos. Saludos.